Bueno, en primer lugar agradecerle a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por permitirnos compartir estos pacientes tan interesantes y de tan difícil manejo con nuestros invitados y con el resto del auditorio buscando la mejor aproximación y lo mejor para ellos. Entonces se trata de una paciente de 43 años, médica, quien tiene un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa desde el 2008. Inicialmente la paciente debutó con una colitis izquierda, pero rápidamente evolucionó hacia una pancolitis. Estas son algunas de las imágenes que se le realizaron durante los años iniciales de tratamiento en el cual vemos una mucosa friable, consangrado espontáneo, engrosada, con úlceras superficiales y algunas de ellas un poco más profundas. La patología de alguna de estas biopsias pues mostró una distorsión de la arquitectura con aplanamiento del epitelio de revestimiento, disminución de las células caliciforme, aumento del infiltrado linfoplasmositario, distorsión de las criptas, acortamiento de algunas de ellas, engrosamiento de otras, con abundantes polimorfonucleares que alcanzaban el epitelio superficial y críptico formando reales microabcesos. En distintas colonoscopias pues el diagnóstico que patología nos daba era de una colitis ulcerativa. Este es un resumen de varios manejos que recibió la paciente durante los primeros años. Cuando debutó requirió esteroides intravenosos, estuvo alrededor de dos meses hospitalizada, se le pasó a manejo con terapia biológica, infliximab, azatioprina y esteroides. Es de anotar que ella no tuvo respuesta a la terapia biológica desde el principio, significa que no tuvo una respuesta primaria. Ella pasó por varias instituciones en la ciudad, en una de ellas se le intentó dar manejo con ciclosporina, pero no hubo una buena respuesta. Posteriormente en otra institución se le dio esteroides con adalimumab, obteniendo la misma respuesta. La paciente siempre estuvo sintomática con diarrea abundante, en ocasiones con sangre y algunos síntomas extradigestivos. Para alrededor del 2012, 2013, ya se estaba pensando en que era una paciente que no tenía una buena respuesta al manejo inclusive con terapia biológica, se empezó a pensar en el manejo quirúrgico, se realizó una cápsula endoscópica que muestra que el intestino delgado es absolutamente normal para esa época, no tenía aftas, erosiones o cambios inflamatorios que nos indicaran compromiso en él. Finalmente, en enero del 2013, se llevó a una proctocolectomía total con ileostomía. La pieza quirúrgica, patología nos la describe de la siguiente forma, el colon derecho no estaba tan comprometido en el momento de la cirugía, tenía básicamente compromiso inflamatorio en la mucosa y submucosa, la muscular y la cerosa estaban normales, pero desde el transverso el compromiso era de toda la pared, el infiltrado inflamatorio llegaba hasta la cerosa, el patólogo nos describe que había algunos trayectos fistulosos que podían comprometer la mucosa y la submucosa y agregados linfoides que comprometían toda la pared, como ya les había contado. Ya con la pieza quirúrgica, el patólogo nos habla de probablemente una enfermedad de Crohn, aunque es de anotar que nuevamente el ilion distal estaba absolutamente normal, incluso después del manejo quirúrgico. Entonces, para enero se lleva cirugía, proctocolectomía total con bolsa ileal, la paciente tuvo una muy pobre tolerancia a la ileostomía y fue una queja constante en las primeras semanas y los dos o tres meses que ella logró estar con ella, el plan era dejar madurar el pouch unos seis meses, pero eso se tuvo que adelantar un poco porque la paciente presentaba cambios inflamatorios alrededor de la ileostomía, granulomas, eczema, mucho dolor, se utilizaron distintos tipos de galletas, pero no hubo una buena tolerancia a la ileostomía. Entonces, para abril del 2013 se llevó al cierre de la ileostomía y liberación de adherencias. Ella rápidamente en el posoperatorio se queja de dolor abdominal, de posiciones líquidas, inicialmente sin sangrado, apenas hubo seguridad en el procedimiento se llevó una pouchoscopia que mostraba cambios inflamatorios solo en el muñón rectal y la bolsa se veía sana para esta época. Se dio manejo con mesalacina en enemas. Tres, cuatro meses después de esto, la paciente inicia con manifestaciones extraintestinales dadas por sacroileitis, oligoartritis que comprometía los tobillos y las muñecas, eritema nodoso, aftas y fiebre intermitente. En esa ocasión la valora reumatología quienes inician golimumab. Nuevamente la paciente se pierde de nuestra institución unos dos o tres años, pero cuando uno la interroga ya dice que en 2014, 2015, continuaba con manifestaciones digestivas dadas por diarrea y sangrado intermitente, pero el golimumab logró controlar las manifestaciones extra digestivas. Para mayo del 2016, reingresa a la institución por dolor y cambios inflamatorios en la vagina y en el glúteo, sin secreción, sin un absceso palpable al examen físico. Continúa nuevamente con diarrea persistente y dolor abdominal. Este es el examen endoscópico de esa ocasión, en el cual vemos que la bolsa ileal ya presentaba unas úlceras profundas con fibrina e inclusive el hílion distal estaba con úlceras. El hílion distal estaba con algunas úlceras. Las biopsias con tinciones especiales e inmunohistroquímica parasito-megalovirus descartan proceso infeccioso asociado, solamente inflamación aguda y crónica, ulcerada activa. Este es el muñón rectal. Nuevamente, úlceras e inflamación en el muñón rectal y en la parte superior derecha ya van viendo que se empezaba a insinuar como un seno que podría sugerir una fístula, pero que nunca había tenido ninguna secreción. Se realiza una resonancia magnética que muestra una enfermedad penetrada de la bolsa ileal a los 13 centímetros, una colección pélvica de 7 centímetros, se le suspendió el golimumab, se llevó a un drenaje guiado por radiología intervencionista, los cultivos fueron negativos y el tratamiento empírico fue con piperacilina tasovactam. La paciente entre mayo y septiembre ingresa en tres o cuatro ocasiones al hospital, nuevamente porque le empeoraba la secreción, le empeoraban los cambios inflamatorios a nivel glúteo, se llevó varios drenajes, algunos de ellos por ecografía, otras guiadas por tomografía, en alguna ocasión se logró cultivar varios gérmenes, un estafilococo aureus meticilinosensible, una clepsiela multisensible y una cándida y en las siguientes hospitalizaciones el tratamiento era dirigido por los cultivos. Estas son algunas de las imágenes de esos cuatro o cinco meses en que ella ingresó, acá vemos el orificio fistuloso en el glúteo derecho, nuevamente el muñón rectal inflamado, este es el bastón de la bolsa ileal con una úlcera profunda, longitudinal, con fibrina, estas son algunas otras imágenes de la bolsa en la cual había diferentes sitios con cambios inflamatorios sugestivos de pochitis y como vimos el muñón también estaba inflamado de cufitis. Finalmente para septiembre se logra un buen control de la inflamación, de la infección, pero continúa con síntomas digestivos y extra digestivos que al suspender el golimumab reaparecieron, los cambios articulares, el eritema nodoso y las aftas. La enteroresonancia que se le realizó mostró que el intestino delgado nuevamente estaba sano, intacto, sin úlceras ni cambios inflamatorios, pero la bolsa ileal y la anastomosis inflamadas y había una fístula intersfinteriana con dos trayectos que drenaban en el glúteo y un trayecto ciego, sin colección ni abscesos en este momento. ¿Qué pensamos en ese, cuando ya teníamos la infección aparentemente bien controlada? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle manejo quirúrgico retirando la bolsa ileal en una paciente que ya había tenido pobre respuesta a dos biológicos, a ciclosporina, a tres anti-TNF y a ciclosporina, o iniciar vedolizumab versus ustequinumab, que es de anotar, como ya nos dijo el doctor Julio hace un rato, el ustequinumab aún no está aprobado en Colombia, siempre y cuando tuviéramos un proceso infeccioso controlado. Se decidió iniciar vedolizumab, budesonía diasatioprina, teniendo en cuenta que una de sus quejas principales son los síntomas extradigestivos. Para septiembre del 2016, lleva dos dosis de vedolizumab, persiste con secreción intermitente, cerosa por el glúteo leve y se lleva a cirugía. En esa cirugía se le colocan, se le hace una fistulectomía, una fistulotomía, un drenaje de una pequeña colección y se dejan dos cetones. Para marzo del 2017, que fue la última evaluación, solo hace un par de semanas, la paciente continuaba con asatioprina, suspendió la uvesonida porque, a su manera de ver, aumentaba las deposiciones diarréicas, continuaba con los síntomas articulares y en ocasiones aftas. Ella se automedicó, recuerden que ella es colega nuestra, se automedicó el deflasacor porque sabe que en ocasiones previas le había mejorado los síntomas articulares. Esta es la última colonoscopia de hace unas dos semanas. Vemos que el ilión distal está sano, la de la izquierda es el ingreso a la bolsa ileal, que allí hay unas úlceras anteriormente que están mejor. Sin embargo, en la porción más distal de la bolsa ileal, hay unas úlceras profundas, penetradas, con friabilidad, que se biopsiaron nuevamente. La biopsia muestra inflamación aguda, ulcerada y las tinciones especiales son negativas. Este es el muñón rectal y los cetones sin secreción. Entonces, estas son las preguntas que tenemos para nuestros invitados y para el resto del público, si desea participar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Es una paciente que ya tenemos cuatro dosis de doliciumab, cuyos síntomas digestivos nunca han sido controlados, incluso desde que se llevó a manejo quirúrgico, cambiarla a otra terapia biológica, podría ser usted quinumab, nuevamente replantearle el manejo quirúrgico retirando la bolsa ileal o qué otras opciones nos ofrecen. Muchas gracias, doctor Carvajal. Le vamos a pedir al doctor Kotz que nos dé su... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!